Buenos días a todos, yo os voy a hablar de la conciliación bancaria, como bien ha dicho Mila, y he dividido esta ponencia en los siguientes puntos. Primero haré una breve introducción de lo que es la conciliación bancaria y cómo puede ayudarnos Business Central, y luego lo he dividido por niveles, de forma que cada nivel representa una mayor complejidad, pero a la vez ayuda más a realizar la conciliación y a realizar también el registro de los pagos y los cobros.